Que mil canciones sean como aquella Aquella que de un poeta nació Y siente y linda como para ella Para mi novia que es una estrella Y sin dolor me desengañó Pero diciembre en su navidad Tres canciones sentimentales Que ella una de esas hizo regresar Y de nuevo su amor vino a darme El corazón le conmovió Una canción que le llegó hasta el alma Le dio cuenta que era un error Hizo de mí sabiendo que la amaba El amor que no se escribió Hizo de mí no quería regresar Canción mía no te olvido yo Hizo de mí no quería regresar Canción mía no te olvido yo Hizo de mí no quería regresar Hizo de mí no quería regresar Gracias por ver el video. ¿Quién sabe a dónde andaría yo rodando? Llevando pena y desilusión de no haber surgido este milagro Serían perdidos de amor frustrado pidiendo a gritos mi salvación Sublimaré más entre más días los versos de esa linda canción Para que mi novia sea toda mía tenga blandito su corazón Y un día más tarde cantaré una sola canción del recuerdo A mis hijos enseñaré a revivir el viejo romancero El romancero que se me escribió Quiso que en mi literatura regresara Canción linda nunca te olvido yo Quiso que en mi literatura regresara Canción linda nunca te olvido yo Y el romancero que se me escribió Quiso que en mi literatura regresara Canción linda nunca te olvido yo Quiso que en mi literatura regresara Con tal que mi novia nunca se vaya Quiso que en mi literatura regresara Canción linda nunca te olvido yo Quiso que en mi literatura regresara Canción linda nunca te olvido yo